Bienvenidos otra vez mis hermanos, hoy voy a tocar el himno Eterna Roca es mi Jesús para la gloria del Señor. La gloria del Señor La gloria del Señor La gloria del Señor Espero que les gusten estos himnos, voy a grabar más himnos para que juntos alabemos al Señor. Que Dios los bendiga. La gloria del Señor La gloria del Señor